Y luego de que se diera a conocer que la subsidiaria estadounidense Vitol realizara supuestos pagos millonarios para sobornar a directivos de Pemex entre el 2015 y 2020, el presidente López Obrador aseguró que esto será castigado y castigará a los responsables. Cabe mencionar que la semana pasada Vitol pagó 164 millones de dólares para resolver la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras reconocer un esquema de acuerdos de la consultoría falsos, empresas fantasmas, facturas falsas para supuestos servicios de consultoría y cuentas de correo electrónico falsas para transferir fondos. También se investiga y de ser cierto se castiga a los responsables. Nosotros no somos tapadera de nadie. Por su parte, Petróleos Mexicanos informó que suspendieron temporalmente sus relaciones comerciales con Vitol. A través de un documento al que la agencia Reuters tuvo acceso, Pemex detalló que conforme a sus políticas anticorrupción se aplicarán hasta que Vitol no esclarezca la situación actual.